Y vean este material sobre los estragos que está causando las drogas en la población indígena que vive en situación de calle en Asunción y alrededores. La adicción se encuentra tan extendida que hace difícil identificar a quien no se droga. Esta es una parte más de la información o del trabajo investigativo que ha realizado el compañero Freddy Valenzuela. El consumo de drogas se da en todo momento. Es común ver en la zona de la terminal a adolescentes indígenas deambular como zombies, totalmente sin rumbo, intoxicados, con miradas perdidas y apagadas. También es cosa de todos los días encontrarlos durmiendo, acurrucados en el suelo, sucios, harapientos, desprotegidos. Por varios días un equipo de Telefuguro recorrió la zona de la terminal de ómnibus de Asunción. Los adolescentes duermen la mayor parte del tiempo, están escondidos en los terrenos baldíos, las construcciones abandonadas o cualquier lugar donde quedan dormidos sin fuerza. Por las noches la historia es muy diferente. Se los encuentra en todos lados, a plena vista de todos, aparentemente alcoholizados y drogados. Algunos se esconden en las calles del barrio, agazapados en la oscuridad, fumando cigarrillos y crack. Junto al alcohol, estas son las drogas que destruyen la vida de estos adolescentes. ¿A la mucón? ¿Qué año no ha que? ¿A la mucón? ¿Puedes bajar el cio? Cien mil. ¿Cien mil? ¿A veces es? ¿A la mucón? ¿Puedes bajar el cio? Doscientos. Doscientos. ¿Es fácil porque yo no puedo. En la zona todos prácticamente saben dónde se venden drogas. Los grupos criminales dedicados al microtráfico son quienes distribuyen y recaudan millones con la adicción ajena. En estos lugares de venta hacen ostentación de que son parte del grupo del Clan Rotela. Esta vivienda está a tan solo 200 metros de este terreno baldío y de esta construcción abandonada donde gran cantidad de adolescentes indígenas viven. El consumo de drogas está tan extendido que hoy día se encuentra a personas no indígenas compartiendo el mismo lugar de consumo. Uno de los adictos a quien encontramos en el terreno baldío contigo a la escuela nos dijo que lo que ellos consumen ya no es solo crack. Nos habló de una nueva droga. Este no es crack. Este es un sistema que tiene fentanilo, tiene lidocaína, tiene ketamina. El crack no contiene... El crack es un superfaciente que tiene etanol, acetona y febrina. Esto no es crack. A estos lugares llegan ya no solo indígenas, también todo tipo de consumidores que encuentran facilidad para la compra, lugares para ocultarse y adolescentes de quienes abusar sexualmente. Tanto consumo y descontrol ha tornado inseguro toda la zona aledaña a la terminal. Los vecinos viven atemorizados. Últimamente es insostenible. A la tarde no puede salir. A partir de las seis de la tarde ya es zona roja. Tengo criaturas que son estudiantes que salen a estudiar. Uno tiene que llevarle, volver a traer. Porque los indígenas acá te esperan con cuchillo en cada esquina. Asaltan sin importar quién sea, qué criatura, adulto, igual. Son violentos. Son re violentos. Primero te piden algo de comer en el portón, igual en la casa. Y si no les das, te dice... ¿Qué te va a esperar? O sea, vos le ofrecés comida y te piden plata. Ellos no quieren comida, quieren plata para su... para su droga, exactamente. Estas personas están condenadas a una miserable vida. Son el rejo de una sociedad que no sabe qué hacer con ellos. Y la de un Estado al que no le importa si siguen viviendo o mueren tirados en algún basural. Son vidas que no importan a nadie. Totalmente deshumanizadas. Gracias por ver el video.